Un sabio una vez dijo, si no sabes cómo invertir tus bitcoins en el mercado de criptomonedas, invertí tu tiempo escuchando música. El problema es que yo no tengo ni tiempo ni criptomonedas, así que solamente puedo dedicarme a escuchar música. En el día de hoy vamos a reaccionar y analizar al tema Icanaide, cantado por el queridísimo Dimash Kudaibergen. Es un tema que me han recomendado mucho y por fin lo hemos podido traer al canal. Así que, sin más preámbulos, vamos de lleno con eso. Qué linda, las cuerdas. Si menor. La postura, la gestualidad. Amén. Amén. No se ve nada. Ahí moduló. Icaない de. Icaない de. Icaない de. Icaない de. Icaないで. 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 知らなくていいのに. 知らなくていいのに. Icaないで. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!